...el escenario y lo que viene, lo tenemos al flaco Gioja, a José Luis Gioja del otro lado para conversar que también, Mauro, le podemos preguntar sobre las elecciones el próximo fin de semana, el 2 de julio habrá las tan polémicas y postergadas elecciones a gobernador, hubo elecciones pero no a ese cargo y será entonces el próximo fin de semana. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siento que es de noche ya con todo lo que estamos acá, claro. ¿Cómo vas? ¿Bien? Buenas tardes, buenas tardes. Son cortos los días pero no tanto, ¿eh? Sí, no, no, exactamente. Buenas tardes, un gusto grandote de escucharlos, un abrazo grande, ¿cómo están? Bien, José Luis, alguien con tanta experiencia y que sabe tanto de política, ¿qué significó este cierre sobre el final? ¿Qué sorprendió a todos? Unidad en el frente, es unión por la patria, exactamente, y con Masa como candidato a presidente. Es para celebrar, hermano, es para celebrar la unidad. Yo venía diciendo que cuando se empezaba a hablar de una fórmula, venía diciendo que tenía que pasar todavía mucha agua bajo el puente. Pasó mucha agua, creo que ya pasó toda. Y bueno, salió una lista de unidad, ¿no? Lo primero que celebro es la unidad. Lo segundo que digo es que hay que hacerle un muy buen homenaje a quienes hicieron realidad esa verdad nuestra, hermano, que dice que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. No se quedaron en palabra, lo plasmaron en hechos, ¿no? No, no, lo de Daniel Scioli y lo de Guado de Pedro creo que fue un ejemplo muy bien para recalcar y para recordar siempre. Y creo que la fórmula es potente, ¿no? Es potente y hay que trabajar muchísimo en unidad porque lo que tenemos enfrente es muy peligroso para el país, hermano. Es muy peligroso para el país. Hace muy poquito estuvieron, todos sabemos lo que hicieron, todos sabemos lo que manejan, qué manejan y qué quieren. Y todos sabemos cómo definitivamente va a terminar perjudicado el pueblo argentino si la derecha, el amarillismo vuelve a ganar las elecciones. ¿Cómo se hace, José Luis, con tantas campañas encima? ¿En qué hay que laburar? ¿En la comunicación? ¿En qué hay que militar puerta a puerta con todos los referentes? ¿Cómo se labura para...? Hay que hacer un scrum, ¿viste los scrum? El rugby, yo soy raguista, pero hay que hacer un scrum de ese tipo y pechar todo por el mismo lado, hermano, y cada uno con la tarea que tiene, ¿viste? Porque en serio, la derecha en el mundo quiere más, quiere concentrar más, quiere más ricos, a ver, menos ricos, más ricos, con más plata, y muchos pobres, ¿viste? Más pobres, y así no es. ¿Y los ves a los integrantes de Unión por la Patria dispuestos a hacer un scrum en esta oportunidad con Massa? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya está, ya se definió. Massa es un compañero que tiene, a ver, tiene mucha gestión, hermano, un tipo que va para adelante, que no disimula su, a ver, su sana ambición de poder conducir, de poder, porque, bueno, se ha preparado el hombre, le gusta, le mete para adelante siempre, ¿no? Es encarador y eso es bueno para el peronismo. Y creo que el chivo, perdón, que Agustín Rossi es un buen complemento, un muy buen complemento, un cuadro político, yo lo he tenido al presidente de Bloque siendo diputado nacional, yo, y me conta la capacidad resolutiva que tiene, cómo se mueve, cómo estudia, cómo sabe los problemas, se va a complementar muy bien con Sergio, ¿no? Por eso creo que, en serio, que va a festejar el peronismo, a ver, el movimiento nacional, te diría yo, cuida con una vertebral, es el peronismo, siempre es como que pasa esto, ¿viste? Nos ponemos a la orillita del precipicio en todo esto de que la unidad sí, la unidad no, que la bla, y a última hora arreglamos, arreglamos bien y le metemos para adelante todos juntos, ¿no? Flaco... Que creo que es lo que vamos a hacer. Te pregunto algo que, a lo mejor, es un interrogante que se resuelve en las próximas horas, pero no hemos leído ni hemos visto ninguna expresión de la vicepresidenta. ¿Crees que sea importante que también Cristina Kirchner salga a decir o a escribir, viste que los tuits de Cristina son casi tan mortíferos, o bueno, o te pueden resucitar o te pueden aplastar, como son tan importantes en este momento? Mirá, hermano, de acuerdo a los cierres, a los cierres de diputados y demás, Máximo siendo cabeza en diputados, Guado siendo cabeza en senadores por la provincia de Buenos Aires. Yo creo que está la conducción de ella y me parece bien, porque es el personaje más representativo que el movimiento nacional tiene, ¿no? Lo que pasa es que ella tiene su forma muy particular de conducir, de decir las cosas, que bueno, que a mí me gusta, viste, siempre la sorpresa es buena, yo creo que ella está en este tema de unidad. Por lo que te digo, nosotros queremos que esté, todos la queremos siempre adentro y queremos defenderla, queremos protegerla y sabemos que realmente es el mejor freno a todo intento de esta derecha complicada que se quiere quedar manejando el mundo a su antojo, ¿no? José Luis. Y por supuesto la Argentina. No quiero dejar pasar, porque de tanto se ha hablado de la justicia, de su intromisión en las diferentes provincias, bueno, San Juan fue una de ellas, finalmente la semana que viene habrá elecciones, sos candidato a gobernador para enfrentar a UNIAC, bueno, llega esa fecha tan importante también. Sí, sí, la verdad que todo es manoseado, hermano, todo es manoseado, no puede una corte, por más que sea... Se desnaturalizó. Sí, pero somos provincia, hermano, Tucumán es una provincia, faltando tres días para el cierre de campaña, te vienen y te hacen esto, es visto como que precalentaste, estás listo para entrar a jugar, y te dicen, no, mañana, otro día, y te sacan la mitad de los jugadores, porque, ¿qué pasó en San Juan? En Tucumán creo que puso mucho criterio, mucho sentido común, suspendió toda la elección, arregló el vice, dijo, bueno, renuncio, me voy, y se hizo la elección junta una sola vez. Acá como hay intereses, caprichos y demás, nadie se quiso ir, hicieron la elección sin el gobernador y vice, es como ir a ver la selección sin Messi, ¿viste? Claro. Entonces se municipalizó la elección, entonces quién defendía, quién salía, quién la peleaba, los intendentes, que son un montón de esos intendentes, son amigos, porque se eligieron en el 19 o se eligieron en el 15, y bueno, ahí estábamos, obviamente estábamos juntos, y son todos compañeros. José Luis, gracias por... Pasó eso, bueno, y decidieron la de gobernador y vice hacerla después, entonces dos elecciones, dos elecciones sin paso, sino elecciones por lo que hizo la corte y por lo que decidió el Ejecutivo Provincial, un gasto al cohete y una molestia al cohete, aunque... Sí, todo lo que generó. Nunca debería ser molestia. Todo lo que generó. Claro, y después vienen tres más, porque vienen las dos nacionales y posiblemente una segunda vuelta, ¿no? José Luis, así será, esperemos, que haya democracia, que es lo más importante, como dijiste recién. Gracias por esta nota, un abrazo grande. No, abrazo para ustedes, que lo pasen muy, muy bien. Gracias por atender siempre y por esa amabilidad. José Luis Gioja, que va a ser candidato la próxima semana, que es el 2 de julio, la selección.